... Extraordinario éxito es el que se ha obtenido con la celebración... ...del XXI Campeonato Andalucía de Dominó... ...que ha tenido lugar en la Peña Bética San Arcadio de nuestra localidad... ...un total de 26 equipos participantes de toda Andalucía... ...integrados por casi 200 jugadores... ...se dieron cita en nuestra localidad en un excelente campeonato regional... ...en el que se proclamaba campeón el equipo de la Rosalidad de Málaga... ...seguido del equipo Amigos del Dominó de Almería... ...y siendo el tercer puesto para el equipo mercantil de Sevilla... ...los equipos locales Peña Bética y Osuna... ...obtuvieron un más que digno octavo y noveno puesto de Andalucía... ...la entrega de premios contaba con la presencia... ...del primer teniente de alcaldesa Juan Antonio Jiménez Pinto... ...y el presidente de la Peña Bética José María Galván... ...junto con otros representantes de la corporación local. Es un orgullo que la Federación Andalucía de Dominó... ...se fije en nuestra sociedad para organizar este evento... ...que es tan importante para Andalucía... ...como es el XXI Campeonato de Andalucía por equipo de Dominó... ...ciudad de Osuna, que le hemos dado el nombre... ...para hacer mucho más, realzar mucho más el nombre de nuestra ciudad. Un campeonato que no sólo ha gozado de un rotundo éxito... ...en el plano deportivo, sino que ha tenido... ...una gran repercusión en Osuna... ...pues los establecimientos hoteleros... ...han ocupado todas sus plazas durante el fin de semana... ...en el que ha tenido lugar su celebración. Quería hacer un agradecimiento en nombre del pueblo de Osuna... ...la Federación Andaluza por confiar en la organización de este evento... ...también agradecerle y tener una plena confianza... ...en la directiva de la Peña Bética... ...que ya está acostumbrada a organizar grandes eventos... ...y dar la talla como ustedes habéis podido comprobar... ...y agradeceros todo vuestra presencia aquí... ...y que otro día que vengáis, que podáis venir más tranquilos... ...podéis disfrutar de una ciudad monumental como es Osuna... ...y de su gente que son muy acogedoras. Hace dos años aproximadamente, o tres creo que fue en el 2015... ...organizaron un campeonato de estas mismas características aquí... ...e hicimos un ofrecimiento a la Andaluza... ...y también a la Peña Bética que tiene nuestro total apoyo institucional... ...tanto económico como de material a la hora de organizar estas actividades... ...de cualquier evento que programara la Federación Andaluza... ...la Federación Española de Dominó en Osuna... ...pues contaría con el apoyo institucional... ...y naturalmente también de la mano del presidente... ...y de toda la Junta Directiva de la Peña Bética... ...porque organizan las cosas muy bien. Este XXI Campeonato de Andalucía de Dominó... ...ha estado organizado por la Federación Andaluza de Dominó... ...en colaboración con la Peña Bética San Arcadio... ...y el Ayuntamiento de Osuna... ...el siguiente objetivo es ahora el Campeonato de España de Dominó... ...que a buen seguro se alcanzará en virtud de la buena organización... ...y el buen hacer que se realiza desde la Peña Bética de Osuna.